El día de hoy, en este video, vamos a hablar sobre tentativa de feminicidio. Para este tema, del cual cada día con más frecuente en noticias estamos viendo sobre tentativas de feminicidio, feminicidios, todo lo que es violencia de género, pues nos acompaña una súper experta en este tema, la doctora Juanita Tamayo, abogada, penalista, dedicada a este tema, tiene mucho conocimiento y va a estar aclarándonos algunas situaciones puntuales y unos ejemplos en este tipo de casos para entenderlos, porque no toda lesión en una mujer termina siendo una tentativa de feminicidio. Bueno, entonces, doctora Juanita, bienvenida. Aníbal, muchísimas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de estar acá. Un saludo para todas las personas conectadas. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Nosotros desde acá, desde el Centro Especialistas Forenses, nos interesa mucho dar a conocer y aclarar, desde el punto de vista técnico, llevándolo de una manera muy sencilla, que las personas lo entiendan y de voces de expertos, expertas como usted, para entender algunos temas complejos, porque hay veces que toda lesión se lleva a un tema de violencia de género. Sin embargo, esto ha sido una crítica dentro de todos los abogados que conocen mucho este tema y todos los forenses que dicen, no, esto tiene unos criterios y hay que diferenciar qué es cada cosa para poder tomar, que haya realmente una justicia, ¿cierto? Y hemos visto que a veces se ha utilizado muchos medios de comunicación para hablar de violencias de género y ha quedado como en el mundo, sí, cualquier cosa lo es y no. Esto tiene unos criterios muy específicos y el derecho, igual que la medicina, también se rige por criterios y listas de chequeo. Su micrófono, doctora. Discúlpeme. Sí, tal cual como usted lo menciona, es que la violencia de género es el género y dentro de ese género encontramos unas especies de tipos penales diferentes. Tenemos las lesiones personales agravadas por el hecho de recaer sobre una mujer, tenemos la violencia intrafamiliar agravada por recaer también sobre una mujer, tenemos la tentativa de feminicidio, que es en lo que nos vamos a centrar el día de hoy, tenemos el feminicidio, violencias sexuales y demás. Lo que pasa es que se suele, digamos, incurrir en una confusión entre lesiones personales agravadas cuando recaen sobre una mujer o entre violencia intrafamiliar agravada o tentativa de feminicidio. Y la confusión no es menor. Y no es menor porque podemos pasar de un delito querellable a un delito que se investiga de oficio. Es decir, que la fiscalía tiene la obligación de adelantar la investigación así la víctima directa no quiera. Pero no solo eso, también las diferencias recaen en las penas. Tenemos que unas penas por lesiones personales agravadas, la pena mínima sería entre 5,3 años a 9,25 años, mientras que la máxima sería de 17 a 21 años. Mientras que si estamos hablando de una tentativa de feminicidio, la mínima ya no son 5,3, sino de 20,8 años a 25 años, o la máxima de 33,33 años a 37,5 años. Esto es una... Es decir, la diferencia en la pena de una persona que se enfrenta a un proceso penal por un tipo penal o por otro es sustancial. ¿Y qué estamos viendo? En la práctica lo que vemos es que la fiscalía se está guiando exclusivamente de los informes periciales de medicina legal para calificar la conducta, dependiendo, no sé, ellos revisan el informe pericial, analizan las conclusiones de este informe y las conclusiones pueden ser dos. Normalmente cuando hay lesiones en contra de una mujer por parte de su expareja, pero las conclusiones pueden ser básicamente dos. La número uno normalmente dice que de no haber sido atendida oportunamente las lesiones descritas en la misma le pudieron haber ocasionado la muerte, ¿cierto? Y la número dos nos dice que las lesiones no afectaron un órgano vital, que es lo que normalmente está ocurriendo y la razón por la cual la fiscalía dice no, pues si no se vio afectado un órgano vital, no podríamos estar hablando de tentativa de feminicidio, califiquemos la conducta por lesiones personales, ¿cierto? Sí, mira que en esa parte de los informes periciales, primero, yo doy mi opinión como médico forense y médico a esto, primero, para esto existen unas guías, reglamentos, protocolos, modelos de atención, ¿ya? Y aquí en Colombia, bien o mal, hay unas guías, son unos lineamientos básicos y si no los hubiera, porque hay países que no los tienen, ¿ya? O hay países que los tienen para cada estado, como para entender un poco como para cada departamento, para aquellas personas que de pronto confunden en cuanto al tema del estado, en aquellos países que son federados, pues dan sus propias directrices y ¿qué se ha encontrado? Que hay veces que son, se quedan cortos, son sesgados, tienen errores, tienen malas prácticas, para eso existe una literatura técnico-científica internacional, unos parámetros de buenas prácticas y cada país los ajusta a su tema cultural, distribución geográfica, población, bueno, varias cosas. Sobre este tema, uno termina encontrando y acá en el Centro de Especialistas Forenses terminamos viendo informes periciales, cualquier cantidad al año y muchos tienen errores, no se pegan, no se apegan ni a lo mínimo que tienen esas guías y reglamentos. Y aquí hay algo que, lo he dicho en muchas ocasiones y lo leí en algún momento y decía, no hay cosa que sea más dañina y victimizante que un mal peritasgo, ¿ya? ¿Por qué? Porque un mal peritasgo termina afectando a esa verdadera víctima y cuando hay una falsa denuncia termina volviendo víctima a una persona inocente, ¿ya? Entonces, este tema es bastante complejo. Hay algo que a mí me ha gustado trabajar acá desde lo privado, desde la defensa y me ha gustado trabajar contigo que es dedicarse y abordar estos casos en reuniones de trabajo porque son complejos, hay que hilarlos finos, es una vida, una familia, una empresa, un negocio, hay muchas cosas de por medio y las personas se la están jugando todas, ¿ya? ¿Qué sucede? Yo trabajé en Medicina Legal muchos años y la verdad creo que fueron contaditas las reuniones de trabajo que se hicieron con Fiscalía porque no iban, porque no nos citaban, porque no venían fuera. Bueno, solo un equipo especial que en algún momento lidere, pues fue bastante duro, pero se hizo y eso cambiaba la forma de abordar los casos. Y ahí viene algo que tú decías, si no afecta a un órgano, no se tiene en cuenta como si fuera tentativa de feminicidio en este caso o inclusive tentativa de homicidio para cualquier caso, ¿cierto? Pero viene una situación, es dónde fue la lesión. De hecho, usted me comentaba que hay una situación, de hecho, creo que es una sentencia de una persona con una lesión. Por favor, nos cuenta el contexto, yo les pongo la parte forense, mi opinión sobre ese caso. Sí, 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 no, por supuesto, hay dos sentencias en este punto súper, súper importantes. La primera es la sentencia del Tribunal Superior de Medellín, la sala decimotercera de decisión penal, sentencia 033 del 2022, del 17 de agosto de 2022. Básicamente, les cuento, aquí era la víctima, era una mujer que tenía una pareja, esta pareja le propinó varias puñaladas en distintas partes del cuerpo. Si no es porque llega, ella pide ayuda a su hermana, si no es porque su hermana llega y la lleva al médico, pues la situación hubiera sido terrible. Aquí, lo que resaltaba la defensa, o lo que legaba la defensa, era que no se podía adelantar una investigación por tentativa de feminicidio, que fue inicialmente como lo hizo la Fiscalía, sino que para él era, o el tipo penal correcto, era lesiones personales. ¿Por qué? Porque el dictamen de medicina legal concluyó que las lesiones nunca pusieron en riesgo la vida de la víctima. Abro paréntesis, la defensa señala, luego de valorar a la paciente en dos oportunidades, su conclusión fue que las lesiones no pusieron en peligro su vida y que por esta razón no se configura la tentativa ante la inexistencia del delito de feminicidio, porque no prevaleció el interés de quitarle su vida, sino de lesionarla. Y ahorita quiero que hablemos un poco de ese elemento subjetivo, de esa intención de lesionar o de matar, pero vamos a centrarnos por el momento en esta sentencia. Aquí, la sala concluyó que, aunque la herida fue calificada como leve, que aunque no hubo riesgo de vida, pues sí estuvo dirigida a una zona de sonatomía en la que el resultado podía haber sido otro. Sobre todo cuando el procesado ejecutó actos idóneos para ellos, es decir, hizo todo, todo lo que estuvo en su alcance para acabar con la vida de la persona, pero no la acabó por algo externo a él, por una causa que a él no le compete, es decir, en este caso porque su hermana llegó, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles fueron esos actos idóneos que esa persona ejecutó en contra de la víctima? Pues utilizó un elemento cortopunzante para agredirla en un punto de vital importancia, porque una de las apuñaladas fue en la arteria carótida y yugular, que usted ahorita nos explicará más más adelante en qué consiste o cuál es la gravedad de afectar estas arterias. Otra apuñalada fue en el esófago tracheal. Entonces, lo que dice Medicina Legal es que si bien no fueron lesionados, pues eso obedece, es lo que dice el tribunal, perdón, que si bien no fueron lesionados gravemente, pues eso obedeció muy seguramente a que el elemento cortopunzante, por fortuna, no penetró con mayor profundidad. Sin perjuicio de ello, pues la persona no le brindó ningún auxilio a la víctima, no llamó al médico, no llamó a la ambulancia, no hizo absolutamente nada para salvarle la vida, sino que fue la propia víctima quien, por sus propios medios, le pide ayuda necesaria a sus familiares y ellos acuden de manera inmediata al lugar de los hechos y las llevan a un centro médico y gracias, y pues por fortuna se salva. Entonces aquí, digamos que ya la jurisprudencia ha sido muy clara en aceptar y en reiterar que aún cuando la víctima resulte ilesa, pues eso no excluye per se la conducta punible de tentativa de feminicidio, porque es que aquí no es relevante la naturaleza de las lesiones, aquí no es relevante la escasa incapacidad médica que le pueda dar en Medicina Legal, porque lo que cuenta en este caso es la intención que tiene el agresor de acabar con la vida de esta persona, ¿cierto? Y pues, o ponerla en peligro. Entonces esa era la sentencia que estábamos hablando. Sí, mira que en este caso, bueno, la defensa inicialmente utilizó ese alegato bastante superfluo, ¿ya? Muy superficial. Sin embargo, si uno entra a revisar esta situación, en medicina, la medicina forense es un arma de doble filo, hay que saberlo utilizar. Por ejemplo, en este caso uno diría, no, ni un informe de reputación. ¿Por qué? Hay una siguiente situación. Depende, estamos hablando específicamente del cuello, en este caso, ¿cierto? Y en medicina se divide en lesiones superficiales y profundas. ¿Y cómo se mide si son superficiales o profundas? Eso no depende de 3 centímetros, 5 centímetros del cuchillo, la lesión. No, es una fascia, ¿ya? Tenemos la piel, tenemos la grasa, tenemos el músculo platisma, que es este, cuando tensamos el cuello se nos forman unas arrugas verticales y si somos delgados, pues se puede tocar. Y es un músculo que mide 3 milímetros, 5 milímetros de grosor, ¿ya? O sea, ves que se cruza, ya estamos hablando de una lesión profunda. Y ahí, desde el punto de vista médico, que hay que poner a disposición de ese paciente todos los juguetes con los que se cuenten. Y si ese hospital o esa institución no tiene la capacidad, remita a la otra parte. ¿Por qué? Porque se tiene que pensar en un escenario que puede ser muy grave. Lesión venosa, lesión arterial, vía aérea o vía digestiva. O nerviosa. ¿Listo? Son 5 cosas. Y uno dice, si ya pasa, o sea, eso era gravísimo. Necesitaba sí o sí médico, uno, para confirmar, para descartar que no había lesión o para confirmar, ¿ya? Básicamente, sé que se ha enseñado mucho de cuánto es la profundidad de la herida y todo esto cuando se enseña en derecho, en medicina florence se enseña a los estudiantes de derecho esta parte. Sin embargo, toca ir más allá. ¿Dónde está la lesión? Por ejemplo, también es otra cosa y lo que usted hablaba sobre el tema de la intención, ¿ya? De hecho, en medicina florence hay casos reportados de personas que han recibido disparos en la cabeza. ¿Lo querían matar? Sí. ¿Pero qué pasó? La pólvora falló y los tiros quedaron incrustados en el cuero cabelludo. No lo mató. Menos mal porque la pólvora estaba dañada. O en otros casos que hemos tenido de lesiones en región y claro, es que los informes se emiten en términos técnicos. La región precordial. Y entonces ahí viene, ¿cuál de las dos en medicina? La anatómica, donde se refleja el corazón. Región precordial significa la región del corazón, donde el corazón se refleja en su anatomía. O la región precordial quirúrgica, que es mucho más extenso. Usted puede recibir una lesión en el ombligo con un cuchillo, pero si es un mataganado, le va a alcanzar hasta el corazón. O puede recibir un disparo, ¿ya? En un hombro y terminar en el corazón. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Hemos visto casos muy parecidos. De hecho, estoy recordando en este momento casos, hace muchos años, cuando trabaja en medicina legal, revisaba un caso en comentar, de una mujer que había recibido múltiples lesiones por arma blanca. Menos mal, ese día se había puesto la chaqueta gruesa, un puso, unas camisas, otro puso, una paja, y todas habían quedado solo, habían en la piel, habían dejado unas pequeñas heridas. Había la intención de matarla. Tenía muchísimas lesiones. Menos mal, ese día se había puesto muchísima ropa y no había quedado lesiones, pero era bastante grave. ¿Listo? Pero aquí viene otra cosa, doctora Juanita. Es cómo lo va a demostrar el ente acusador, ¿cierto? Y aquí viene una situación que hemos visto con mucha frecuencia, es que el ente acusador suele llevar historias incompletas, ¿ya? E inclusive informes periciales incompletos. En estos casos, si realmente se quiere investigar qué fue lo que sucedió, o sea, realmente hacer justicia, pues hay que hacer todo ese trabajo, todo ese trabajo completo de pedir esas historias clínicas. Que las interprete un especialista, porque hemos visto casos en los cuales simplemente el fiscal está dando una opinión, pero pues es una opinión no válida, porque no es la de un experto ni nada, y terminan dando cosas que definitivamente terminan desafectando. Terminan dando unas opiniones que afectan al proceso y a esa verdadera víctima. Como hay otros casos en los cuales han terminado, y acá conocimos uno, la historia clínica era ilegal. De hecho, la presunta víctima dijo, no, es que yo nunca autoricé mi historia clínica, no testifiqué, ¿ya? Y cuando revisamos, habían llevado los peritos que no eran, perdón, los médicos que no habían elaborado la historia clínica, como que fueran a la clínica y, venga, hay un médico, venga para acá y vamos para audiencia. Entonces, nada que ver. Entonces, estos casos hay que organizarlos bien en cuanto a pruebas, ¿ya? Entonces, es muy importante tener esta parte. Tal cual, de hecho, algo que quisiera mencionar en esta oportunidad, y es que la directiva número 004 de 2023, es decir, del año pasado, muy reciente, una directiva de la Fiscalía General de la Nación, obliga al fiscal que recibe el caso que la primera hipótesis de investigación que debe, que cuando le llega o un feminicidio o una tentativa de feminicidio, debe adelantarlo por alguno de esos dos delitos. Ya luego es que debe desvirtuar esa hipótesis y decir, no, definitivamente aquí no hay un feminicidio, sino un homicidio en contra de una mujer que es diferente, y en otra oportunidad lo hablaremos. O decir, aquí puede haber unas lesiones personales agravadas o una tentativa de feminicidio, voy a adelantar primero la investigación fiscal por tentativa de feminicidio y adelantar todas las actividades o actos urgentes que se deberían hacer para corroborar o desvirtuar esa hipótesis, y si la desvirtúo, entonces me voy por otro delito. La directiva es muy clara y señala que en aras de garantizar los derechos de las mujeres, cuando los fiscales delegados tienen conocimiento de que se ha ocasionado o se ha intentado ocasionar de manera violenta la muerte de una mujer, incluyendo los casos identificados inicialmente como suicidios, ojo, esto es muy interesante. La primera hipótesis de la investigación penal debe consistir en que se trata de una tentativa de feminicidio o un feminicidio según el caso. No se debe considerar o no se puede cambiar por otras hipótesis hasta que esa sea confirmada o descartada, y ahí es donde se debe empezar con la investigación, que era lo que tú mencionabas. Entonces, ¿qué actividades o qué actos urgentes se deberían hacer? Pues, por ejemplo, si le pega apuñaladas en los senos, en los glúteos o en heridas de zonas del cuerpo relacionadas con la expresión de género, pues esa es una situación que podría mostrar que lo que hizo fue por el hecho de que esa persona era una mujer. Si le cortó el cabello, si le arrancó el cabello, si la rapó. Es fundamental revisar, por ejemplo, si hubo objetos rotos que fueran especiales para la mujer, como fotografías familiares o regalos, o por ejemplo, si agredió a la mascota, que para la mujer era muy importante. Todo esto ayuda, repito, a visibilizar el ciclo de violencia y a probar el móvil del agresor, ese elemento subjetivo que muchas veces es tan complejo. Otra cosa también que puede hacer la fiscalía para corroborar o desvirtuar la hipótesis, entrevistar a familiares o amigos que, a pesar de que no hayan estado en ese momento de los hechos, porque digamos que son hechos que usualmente se cometen a puerta cerrada, ¿cierto? Pues podrían llegar a describir cómo era la relación de ellos antes de los hechos, podrían llegar a narrar eventos previos de violencia para probar ese contexto, además porque muchas veces se deben incluir esos antecedentes e indicios de violencia con el fin de responder a esa necesidad de integrar la perspectiva de género. Y digamos, en conclusión, pues en este punto lo importante es incluir esas circunstancias contextuales de un feminicidio tentado en contra de una mujer, por el hecho de serlo, y esto será determinante para calificar la situación jurídica. Porque es que lo que estamos viendo en este momento es que es muy desafortunado porque las aproximaciones teóricas respecto a la tentativa de feminicidio son muy pocas y de hecho vemos que las investigaciones por este tipo penal también son muy pocas. La fiscalía, lo que les decía al inicio, tan pronto ve la conclusión de medicina legal, si no se vio un órgano vital, inmediatamente inicia el proceso por lesiones personales agravadas sin tener en cuenta la intención del sujeto. Mira que esto que tú refieres con respecto a la fiscalía me parece una excelente práctica. De hecho, en medicina aplicamos algo parecido. Partamos del peor escenario. ¿Para qué? Para, pues, si esta persona está lesionada o tiene una enfermedad grave, pues que sus lesiones sean mínimas o se recupere su salud. Esa práctica de repartamos del peor escenario y van a tener que hacer un algoritmo ahí cuándo sí, cuándo no. Que de hecho en medicina eso está súper, súper amplio. Cuando es grave, o sea, una persona llega, voy a poner un ejemplo, pérdida de peso, pérdida de cabello, cansancio, masas en el cuello, cáncer. O sea, cáncer, cáncer. Pero no es que toda la vida, cinco años, sino quedémonos con cáncer y sigamos en esa misma posición. No. Se investiga y se comienza a descartar porque puede ser una infección viral y eso va a pasar. Yo qué veo, y eso sí me parece una mala práctica a veces por parte del ente acusador es feminicidio y así se queda. No hay poder humano que los pueda llevar a reflexionar y hacer ese ejercicio cuidadoso, decir esto es grave, no es grave, hay veces que tienen toda la evidencia y de verdad que hay casos en los que por mucho terminan sin nada y en casos donde la pasión supera la lógica y no terminan encontrando esa o buscando esa información que es valiosa. No he visto hasta el momento el primer proceso donde hagan un trabajo. Aquí todo se ha limitado a un tema de psicología, psicología forense, sin embargo, uno ahí dice, oiga, estos casos deberían ir un poco más allá y deberían de tener antropología forense o sociología para comprender cómo funcionaban esas unidades o funcionaba esa sociedad en específico, para darle esos componentes. Claro, no, de acuerdo. Mira, lo que yo digo es que si bien la fiscalía tiene la obligación de tan pronto les llega una muerte de una mujer, la primera hipótesis debe ser la más grave, que es lo que tú también mencionas, no por eso esa es la hipótesis definitiva. Bueno, de hecho, lo que tú decías es cierto, la fiscalía muchas veces se salta esa directiva 004 del 2023 y muchas veces también, por ejemplo, medicina legal, se salta ese protocolo que debe tener en los informes periciales de valoración de riesgo de violencia mortal contra mujeres por parte de su pareja o expareja. Eso está clarísimo, estoy de acuerdo contigo. ¿Y qué pasa en el tema de feminicidio concretamente? A pesar de que la fiscalía tiene el deber de iniciar la investigación con esa primera hipótesis de feminicidio, no es que se tenga que ir a juicio con esa hipótesis, porque es que seamos realistas, o sea, el tema probatorio en este tipo de delitos es supremamente complejo o incluso siendo sencilla la situación, pues puede que sea muy evidente que no se trató de un feminicidio, puede que se haya tratado un homicidio en contra de una mujer perfectamente, ¿sí? Y la fiscalía debe tener esa habilidad de entender y hacer esa variación de la calificación jurídica si no hay elementos materiales probatorios que demuestren el feminicidio, porque después van y les revocan la sentencia en segunda instancia y hay absolución o demás, entonces pierden todo un trabajo que pudieron haber corregido desde el emicio. Y mire, doctora Juanita, de un caso, de hecho, llegó hace poco acá a la oficina y resulta que en ese caso comenzaron al contrario, o sea, usted escucha el caso de primera vez y dice, esto es una cosa pequeña, ¿cierto? Pero cuando usted comienza a estudiarlo más, 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 estudia, termina encontrando que hay un patrón de violencia de género, ¿ya? Violencia psicológica, violencia económica, persecución, y uno dice, ¿por qué comenzaron con un tema tan chiquito y se amarraron y no han cambiado, ¿ya? A pesar de que la investigación va señalando otra cosa. Y esa persona viene y dice, oiga, pues es que esto no es lo mismo como arrancó hace tres años, hoy en día tengo, esto es una cosa grande y no es lo que, como arrancó hace tres años. Que era un poco lo que le mencionaba ahorita, y es justamente cuando nosotros estemos haciendo el estudio del caso, debemos analizar ese contexto de violencia y esos antecedentes a los hechos en materia de investigación. ¿Por qué? Porque ese contexto precisamente nos va a permitir probar si la agresión se dio por el hecho de ser mujer o no. Eso es clave. No porque se vayan a sancionar conductas anteriores o violencias anteriores, sino porque son indicios que permiten corroborar ese elemento subjetivo, repito, esa intención de la persona de agredir a la otra por el hecho de ser mujer. Entonces, lo que tú mencionas, agresiones psicológicas, amenazas, que le controlan las redes sociales, que no la deja salir, que no la deja vestir de X o Y forma, que no deja tomarse una foto en vestido de baño, que no la deja, mejor dicho, que le revisa el horario. Entonces, entra a las 7, sale a las 5, en la casa ya debe estar a las 5 y media. Todo eso, todo eso, todo... Ah, bueno, cuando dejan trabajar, ¿no? Porque muchas veces sigue sin permitirles trabajar. Pero todos esos contextos justamente son apropiados para demostrar ese elemento subjetivo o esa intención de agredir por el hecho de ser mujer, que son supremamente importantes en este caso. Yo les quiero contar a todos los que nos están viendo otro caso de la vida real que yo tuve el año pasado. Me llegó el caso de una señora que había perdido a su esposo hace 6 meses. Y esta señora estaba viviendo el luto por su esposo durante 6 meses y un vecino estaba molestándola. Le decía, venga, váyamonos a vivir juntos, mire que usted ya no tiene esposo. Y ella le decía, yo no quiero nada con usted, yo todavía amo a mi esposo, no me moleste, no me moleste, no me moleste. El tipo la asediaba, la asediaba. Y en vista de que ella lo rechazó en reiteradas oportunidades, pues él no lo soportó y empezó a pegarle con una maceta, con una matera, hagan de cuenta, en la cabeza. Le pegó 10 veces en la cabeza hasta que ella cayó inconsciente. El señor creyó que la había matado y le puso una cobija encima. Este proceso me llega a mí, gracias a Dios, desde la etapa de indagación, recién ocurrieron los hechos. Y la fiscalía inició la investigación por lesiones personales. Fue una larga pelea porque la fiscalía dijo que no, que era que el dictamen de medicina legal había señalado que no se vio afectado ningún órgano vital y que para ella entonces no podríamos estar hablando de una tentativa de feminicidio. Y es que aquí los informes periciales son útiles porque nos señalan un poco esos elementos objetivos del tipo, pero no son una camisa de fuerza donde digan, entonces yo tengo que hacer lo que dice medicina legal. No, son útiles para guiar la investigación, pero en últimas es la fiscalía quien debe calificar la conducta. Y en este caso, ¿qué pasó? Pues dimos la pelea y pues digamos, logramos la calificación jurídica, feminicidio tentado, a pesar de que aquí no había un contexto previo de violencia. Este caso es muy distinto al que veníamos hablando. Aquí el señor nunca la había atacado, nunca la había agredido, nunca la había amenazado, absolutamente nada. Pero igual se trató de una agresión por el hecho de ser mujer. ¿Por qué? Por lo que decíamos, porque él no soportó que ella no se quisiera ir a vivir con él después de haber perdido a su esposo. Mira sobre este asunto, nosotros o qué se puede resumir, que en estos casos suelen haber como tres grandes fallas. Uno es no ir actualizando la posición jurídica de cómo arrancó el caso y cómo va evolucionando. Igual ustedes son de medios, nosotros también somos de medios en medicina y uno acá evoluciona al paciente. Ustedes evolucionan al proceso judicial, por decirlo de cierta manera. Lo otro es reuniones de trabajo, porque estos casos son complejos. Necesitan sentarse e invertirle un buen tiempo de conocimiento, de trabajar. Y como hemos dicho en muchas ocasiones, en este tipo de casos, y en muchos casos, por ejemplo la violencia sexual también, una colondrina no hace verano. Se necesita entrarlos a trabajar desde el punto de el derecho, la investigación criminalística y las ciencias forenses que sean pertinentes para cada caso. Y lo otro que ha afectado, que muchos médicos terminan haciendo informes periciales de este tipo de casos y toman esta especialidad de medicina forense o más bien este rol de médico forense o en general la parte forense como un escampadero. Trabajo ocasionalmente, pero no de dedicación exclusiva, decirlo voy a entender, voy a estar 100% en esto. Y eso termina afectando. Yo creo que esas son las tres grandes cosas que afectan muchísimo todos estos procesos. Nosotros desde acá en el Centro de Especialistas Forenses nos dedicamos completamente. Yo sé que cuando he hablado contigo dices, bueno, doctora Juanita, ¿qué te dedicas? Abogada penalista. Y es algo muy puntual y te dedicas a tu parte de derecho penal. Y eso es algo bueno porque cualquiera que me dite unos servicios contigo sabe que va a estar respaldada porque te dedicas a este tema. ¿Cierto? Doctora Juanita, pregunta, ¿cómo la ubican ustedes? ¿Cómo la...? Bueno, Aníbal, sí, lo primero es que yo estoy convencida que entre más especialista uno en un tema, pues más experto se vuelve. Yo considero que soy experta en estos temas de derecho penal, solo me dedico a temas de derecho penal. Ya tengo más de ocho años de experiencia profesional en litigio, tanto como defensora de confianza, como apoderada de víctimas. Nos pueden encontrar en Instagram, Twitter, Juanita Tamayo, abogados, LinkedIn, teléfono 300-345-1095 y bueno, siempre dispuestos a colaborarles desde el área de derecho penal y pues contando siempre con las mejores manos, los mejores aliados entre especialistas forenses porque definitivamente uno no podría irse a juicio o mejor, uno se va más seguro y más confiado a juicio cuando tiene un equipo de trabajo tan consolidado y tan experto como ustedes. Eso sí, la verdad. Pero Juanita, muchísimas gracias, espero trabajemos muchísimos casos más. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Damos esta información porque sabemos que por tanto para construir una buena sociedad es una buena justicia. Síganos en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en el canal de YouTube. Estamos como Centro de Especialistas Forenses. Muchas gracias. Muchas gracias, Aníbal. Feliz día para todos. Hasta luego. Bien.